Bienvenido a Buenos Días Cripto, todos los días, puntual y confiable, lo más relevante del mundo de las criptomonedas en que te puedes ganar cada lunes 50 dólares, ayer pasó, el otro lunes otra vez, tienes oportunidad. Si no estás suscrito ahora, baja, suscríbete, activa la campana porque aquí todos los días vas a recibir un video y todos los días hago por lo menos un video, a veces dos, con información muy relevante también, muchos consejos, muchos tips, dónde buscar información, en qué criptomoneda puedes tú fijarte y mirar dónde invertir, cómo invertir. También tengo un grupo en Telegram, ve en la descripción abajo, ahí hay un enlace, entra en mi grupo de Telegram, hay mucha, mucha gente ya hablando, pues tengo un canal donde paso puras noticias, donde no hay otros mensajes y tengo un grupo y dependiendo qué más te gusta puedes entrar en uno o en los dos. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Hoy, en números verdes, imagínate, Bitcoin ha subido 2.38, la verdad, sí, he dormido, no, no he dormido, ya estoy dentro, pero te digo, yo te dije que estoy esperando, estoy al lado del campo mirando porque no sabía qué va a pasar. Yo prefiero perderme un poco de por ciento en vez de entrar a lo loco y tener una gran pérdida. Entonces, no te desesperes, no entras por emoción, espérate hasta que tú estás seguro hacia dónde va el mercado. Actualmente, Bitcoin está luchando esta cifra de 12.000. Yo espero que ha subido, va a subir más. Ethereum también, acuérdate que te había puesto un artículo hace dos días donde habían dicho que está luchando Ethereum y no se sabe qué, ojalá que pueda. Y yo, mis análisis dijeron otra cosa, dijeron que va a haber un aumento muy, muy, muy fuerte. Y míralo aquí, hace unos días hemos hablado de 380. Acuérdate, cuando yo hablé de eso en el artículo, creo que era CryptoPotato, estábamos a 380, casi 100 dólares por debajo. 100 dólares, a lo mejor no te parece mucho, pero Ethereum nada más, esos son 25% de su vida. Entonces, felicidades a los que han entrado. Yo entré recién hoy, pero ya he tenido bastantes ganancias. Y si tú estás en mi grupo, en mi canal de Telegram, ahí yo publiqué hoy varias posiciones que yo he abierto, donde tú ves en qué precio he entrado, en qué precio yo voy a salir y en qué precio pongo mi stop loss, es decir, minimizando mi riesgo, minimizando mis posibles pérdidas. O inclusive, tengo posiciones donde yo salgo cuando el mercado baja en el lado de las ganancias. Es decir, cuando sube, salgo con mucha ganancia. Cuando baja, salgo con poca ganancia. Y eso es algo que te tranquiliza mucho, ¿no? Que haces trading, pero sabes que ya no puedes perder. Bueno, en fin, ves que muchas, 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 muchas monedas. Hoy, la mayoría en verde, Link, Chain Link, sí, ha retrodecido. Bueno, bajó un poco de precio, ¿no? Ok, ADA también, ADA ha bajado, aunque hay muy, muy buenas noticias en general. Bueno, te voy a hablar un poco. Binance, Binance está entrando totalmente ahorita en este mercado DeFi. Quieren, obviamente, también cortarse una parte de ese pastelito. Hace unos días hice yo un tutorial como tú puedes, básicamente, conectar tu billetera Metamask con el Binance Smart Chain. Puedes entrar aquí en mi canal, en la lista de reproducción tutoriales. Ahí ves el tutorial y puedes tú obtener algunas monedas gratis de Binance BNB. Pero es un sidechain, es una cadena paralela que están haciendo ahorita para que, básicamente, como en Ethereum, en Ethereum tú puedes crear tokenes, tokenes que están encima de Ethereum, como ya todas las monedas DeFi están encima de Ethereum. Y ahorita puedes con el nuevo Smart Chain de BNB hacer lo mismo. Como, obviamente, como dicen ustedes, ZC, el fundador y CEO de Binance, una persona muy inteligente. Y, bueno, te voy a hablar un poco más ahorita de eso. Uniswap. El fundador de Uniswap dice que le están robando el 75% de la liquidez. ¿Sí? ¿Quién? ¿Adivina quién? ¿De quién te hablé hace dos días? De SushiSwap. ¿Ok? Y aquí tú ves una vez más que aquí todo es válido. En este mercado no gana el mejor. En este mercado gana el más visible. ¿Y de quién más hablan? Y ahorita todo el mundo habla de SushiSwap. Inmediatamente Binance lo estaba listando. Bueno, eso es, bienvenido, bienvenido al, ¿cómo se llama? Al, 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 oeste salvaje, oeste salvaje. Aquí no hay reglas. Aquí tú haces lo que te da las ganas mientras que te funcione. Perfecto. Entonces, SushiSwap ya le están reclamando, pero ni modo. Bueno, aquí Ethereum tienes un chart. Mira, en enero de 2018 Ethereum estaba a, ¿qué fue lo máximo aquí? A $1,400 dólares. $1,400. Estamos todavía a $1,000. A $1,000 de llegar allá. Entonces, hay espacio, hay mucho espacio libre aquí. Muchísimo espacio. Y acuérdate, en 2017, ¿por qué subió tanto Ethereum? Obviamente, por la burbuja, todo el mundo quería entrar. Nadie se quería ir afuera. Pero, también, porque todo el mundo estaba creando estas ICOs. ICOs encima del blockchain de Ethereum. Entonces, toda la gente compraba en Ethereum porque no les importaba. Simplemente querían comprar sus ICOs. Y ahorita tenemos uno, una situación parecida con los ICOs. A la gente no le importa cuánto cuesta el gas, cuánto cuesta la transacción. Quieren Ethereum. Entonces, Ethereum, yo le veo mucho, mucho potencial. Yo veo Ethereum a $10,000 dólares. Si tú eres un inversionista más conservador, que le gusta más seguridad, y lo ves a largo plazo, y no quieres, como yo, todo el día está en la computadora, mirando, checando, investigando, sufriendo. Entonces, compra Ethereum. Compra una parte de Ethereum, compra una parte de Bitcoin y espera. Nada más. Ok, Tron. Tron, también un muy buen ejemplo de lo que te dije. Aquí gana el más visible. ¿Quién es el más visible? Pues que más ideas tiene para que lo sacan al aire. Tron. Partners was banned. Hizo en Sociedad Tron y Band. Band, acuérdate que yo siempre le digo, es la Pepsi Cola de Chainlink. Para hacer un Oracle. Oracle. ¿Qué son Oracle? Oracle son oráculos. Oráculos son mecanismos, sistemas que trasladen datos del mundo real al mundo de blockchain. Porque si tú tienes un contrato inteligente y ese contrato inteligente se cumple cuando llegas, sucede cierto acontecimiento, está muy bonito. Pero como el blockchain sabe que ya sucedió, necesita un oráculo que se lo dice. Y eso, por ejemplo, es Band, es Chaining y hay otros. También hay una que está hecha en el blockchain de Tron, también, que también es una blockchain que permite smart contracts, contratos inteligentes. Por eso, obviamente, necesitan un oráculo. Sí, entonces, para los dos, para Tron y para Band, muy, muy buenas noticias. Aquí. Singapore Stock Exchange está listando Ethereum y Bitcoin. Imagínate, Singapur. La bolsa de valores de Singapur permite negociar Bitcoin y Ethereum. ¿Qué crees que sucede aquí? ¿Qué crees cuánta gente tienen dinero en el banco y siempre querían invertir en criptomonedas? Y no lo han hecho porque le faltaba esta facilidad de entrar ahorita en la bolsa de valores. Bueno. Sushi. SushiSwap. Mira. Aquí, hoy, en Binance, en Bitham, en Okex, en Gate, en Huobi. Uniswap, obviamente, en Uniswap es lo más barato. Ahorita miramos en Binance. Mira. Nada más. Ah, no, me va a abrir aquí. Bueno, miramos. Mira aquí. Bueno, esa es una moneda que salió el 29, costó un dólar 75. Yo te mostré esta moneda aquí. Aunque no, yo he hablado antes de ella, ¿no? Pero, ah, sí, 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 sí. Yo la había visto a 2.50 o algo así. Y había bajado a 1, creo que en el video. Mira el video. Creo que el sábado estaba a 1, 1 y algo. Hoy está a 10, a 11. Bueno, yo creo, eso es un típico caso de la visibilidad. Ha subido un 90%. Imagínate, 90%. ¿En qué inversión tú puedes invertir dinero para obtener un 90%? ¿Cuánto dinero tienes que invertir en tu banco para obtener 90%? Aquí lo ganas en un día. En un día, 90%. Y si tú ahorita vas y le explicas a una persona, ¿sabes qué? Invertí 10.000 dólares. Y el próximo día, bueno, 19.000 dólares, porque era 90%, no 100%, te va a decir, ¡Eso es un fraude! ¡Estafa! ¿Sí me entiendes? Entonces, si tú ya ves este video, hasta aquí eres la persona que realmente ha entendido esta gran oportunidad, te felicito. Pero tienes que también estar consciente de una cosa. Mira, fíjate nada más. Aquí, por ejemplo, SushiSwap. Imagínate tú hubieras entrado aquí, ¿ok? Ahorita de repente, ¡pum! Sale, empieza aquí, 3.76 y sale a 1.40 y 10. Bajó a 30% de la inversión, a 30%. Mucha gente en este momento dice, ¡No, no, no, no! Yo me salgo. Yo me salgo. Ya no quiero más. No quiero escuchar nada. Y más nunca entran. Por eso, por eso, hay tanta gente que dice, si fuera tan fácil, ¿por qué no todo el mundo se hace rico con eso? Por esta razón. Hay otros que luego entran aquí en 4.64 y luego aquí a 70 centavos venden. A 70 centavos. ¡No, no, no, no! O aquí entran a 7 dólares. Unas horas después, 5 dólares. ¡No, ya me voy! Y así. Y eso tienes que tomar en cuenta. Tú nunca puedes comprar en el precio más bajo. ¡Claro! Ahorita es muy sencillo, ¿no? Aquí, ¿no? Ahí compraría. No lo siguen, ¿no? Pero el problema es que normalmente compras tú aquí. ¿Sí? O digamos aquí. Tú compras aquí. Imagínate si hubieras comprado aquí. ¿Cómo te hubieras sentido aquí? A 70 centavos. ¿Compras a cuánto? A 4. ¿Cómo te sientes con 70 centavos? ¿Sí? Pero mira aquí. Ahorita. ¿Cómo te sientes? A 11. Multiplicas tu dinero casi por 3. Y eso es el problema. Eso mucha gente no entiende. Y por eso te recomiendo. Cuando no sabes de trading, no hagas trading. Cuando no sabes de criptomonedas, pues fíjate un poco en lo que ves aquí. Obtén más información. Invierte poquito. Si tienes 100 dólares, empieza con 10. 10. Otros 10. Y así. Y ya aumentas. Ya ves. Oye, aquí perdí un poco. Oye, aquí gané. Y aprendes. ¿Ok? Entra en mi grupo de Telegram. Pon tu billetera. Pon tu billetera abajo en los comentarios porque cada lunes voy a elegir un ganador. Y ya Elizabeth. Elizabeth me mandó la billetera. Entonces, no voy a elegir ningún otro ganador porque Elizabeth sí apareció. Me mandó la billetera. ¿Ok? Muchas gracias por ver este contenido. Ya, como dicho, este mes voy a dedicarme más y más y más en la investigación de algunos proyectos. Mañana voy a hablar un poco de toda esta locura de Yearn Finance, de los granjeros, los nuevos granjeros, ¿no? Tú puedes ya meter en plataformas tu dinero y te pagan intereses según que sí es seguro o no seguro. Pues mañana voy a hablar un poco más de eso. Entonces, conviene regresar. Si no estás registrado todavía en Binance, en Binance, donde están todas esas pequeñas monedas, ves aquí, Sushi, por ejemplo, regístrate. Aquí abajo encuentras un enlace de varias bolsas, varios exchanges. Te puedes registrar también en SwissBorg, una plataforma que te permite comprar criptomonedas a través de una cuenta bancaria, cripto.com, que te permite tener tu propia tarjeta Visa para gastar tu cripto en cualquier lado y también tienes un cashback de 2%, 3%, te regalan 50 dólares en cripto.com, te regalan 100 dólares en SwissBorg hasta 100 dólares. Bueno, muchas gracias por ver este contenido. Por favor, dame un like, no te vayas sin un like y comparte este video en redes sociales, comparte este video con tus amigos, con toda la gente. Necesitamos más más visibilidad, necesitamos más gente en el canal. Solo así, ya contacté dos personas, dos personas muy, muy, muy importantes de este mundo de criptomonedas. Bueno, yo los conozco personalmente y a lo mejor me van a hacer el favor de venir aquí para una entrevista, pero cuando queremos entrevistas con gente ya de más alto rango, de más visibilidad, más importancia, ellos no vienen a un canal muy pequeño, ¿no? Entonces, ayúdame regresar aquí y te voy a traer toda la gente importante de los proyectos más interesantes que realmente nos pueden traer mucho, mucho, mucho beneficio. Muchas gracias. Te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.